Mojado en ti, urumpe, para bordar a decañar a su cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna, oh, oh, saciar esta locura Mojado en ti, una noche para hundirnos hasta el fin Y vivir cara a cara, beso a beso y vivir por siempre Que vive el amor Y si que las palmas aplodían al oír tus pasos, tus pasos cariño Que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos Tus ojos y vinos, y un lucero no se convenció Y iba a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había viso Luna llena, más bella que mi bendito Tenerte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero en los oídos Yo te lo digo, que bendición Marqué tu número telefónico No sé cuántas veces, no sé cuántas no Me diluyó en un té romántico Pero nada pasa si no escucho tu voz Ay, qué mala suerte, no he podido verte Quisiera que estés conmigo en la noche tibia de mi verano Ay, qué mala suerte, no he podido verte Gritaré entre tanta gente como un filósofo que te amo Ay, qué mala suerte, no he podido verte Y a la dieta me pareces que multiplico lo que te amo Ay, qué mala suerte, no he podido verte El sueño a cada segundo con tus caricias entre mis ojos Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Venga Si en un website Me pido que me den solución Pues tienes la llave de mi corazón Solo quiero que me beses como un desastre Yo soy de Ciudad Neve, de San Pelo, de Margo y Juno Tierra de Pelotero, ¿cuál sabes o salir? Me gusta ver el jugo con papá y el compañero Y narrar telenovelas y sube slide, but you can see Te pido que me den solución Pues tienes la llave de mi corazón Solo quiero que me beses como un desastre No, no, no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada Obtiene amores escondidos ¿Cómo dice? Ay, 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 amor Eres la rosa que me da cantón Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Recordando con licencia Derrochamos Derrochamos, no importaba nada La reserva de los manantiales Parecíamos dos irracionales Que se iban a morir mañana Si pudiera contar Todo lo que sentí No quedó un lugar Que no anduviera con ti Besos, ternura Que derroche de amor Cuánta locura Besos, ternura Que derroche de amor Cuánta locura Que no acabe esa noche Y esa luna de abril Para entrar en el cielo No es preciso morir Besos, ternura Que derroche de amor Cuánta locura Besos, ternura Que derroche de amor Se convierte en ternura Besos, ternura Besos, ternura Besos, ternura Besos, ternura Besos, ternura Besos, ternura Que derroche de amor Cuánta locura Besos, ternura Ojalá que llueva Café en el campo Foul, estar con el fondo チャre en el sur Y cosecha el arado Con tu querer Y digo Ojalá el otoño Desde hojas secas Vinda mi cosecha De ti tiza alegre Siembra una llanura De bachata y fresa Ojalá que llueva Café Me tosté en tus mejillas Como el sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Chururururu Churururururu Chururururu Chururururu Quieresme como te quiero aquí Dame tu amor sin venida Búscame como de Galpaná Viva la miel de mi vida Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotecar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Miel que me das Fíjeme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Viva la miel de mi vida Créame que mucho lo siento Pero que tiran de mi Tengo un amor de pasión Y le voy a dar el sí Oye que quédeme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Viva la miel de mi vida Búscame como abeja al panal Quédeme solamente una vez Una vez Para que sale mi herida Una mañana al despertar No se olvide No se olvide No se olvide No se olvide